Música Somos PAE, Líger Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Música Buenos Aires Ciudad Diseños y el mejor algodón En www.drink.com.ar Arroba Dr. Ink Remeras Dr. Ink Música 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 La cosa en sí Con Alejandro Fantino En Neura 89.7 FM Bueno señoras, señores Un placer tenerlo a alguien que Ya hay casi mil personas Bueno, quinientos y pico Que va subiendo esperándolo Se lo tengo Se lo voy a decir A ustedes y a él Yo aprendí a quererlo y a respetarlo No lo conocía Y lo empezamos a conocer Creo que juntos a lo largo de esta campaña Y no es fácil decir Porque esto queda grabado Pero cuando uno está seguro de decirlo Lo puede decir Yo realmente Considero que es uno de los tipos Que más sabe Y me apena Profundamente Me apena Profundamente Que no esté Que no haya pasado La quality La clasificación Como se hace en los grandes slums Que juegas la quali Y que no entre al cuadro principal Pero bueno Es Guillermo Moreno Vamos a charlar un rato con él Que siempre es interesante tenerlo ¿Cómo andas, Guille, querido? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo andas, hermano? Bien, bien Vos sabés que Sobre estar o no estar en el debate Me preguntaron hoy Si lamentaba no estar Dije No lamento no estar en el debate Pero creo Que hace parte De las circunstancias Los últimos tres días Antes de la elección Jueves, viernes y sábado Milley Nos sacó Al candidato Que más votos En términos proporcionales Le sacó Javier Es a Moreno ¿Le sacó vos? A mí sí, sí, sí Después los muchachos Hicieron la picardía No es que saqué 200.000 votos Pudo haber sacado 400, 500.000 votos El resto quedó por el camino Pero Calavera no chilla Eso Es como vos con el rating Si te va mal Son las reglas del juego Si te va muy bien Son las reglas del juego Pero tuvimos 4, 5, 6% de votos Que es lo que daban Todas las encuestas serias Las nuestras Los demás Que me lo sacó Se lo llevó Milley La bronca del peronista Desencantado Con este gobierno Se lo llevó Milley Por eso hay que hacer Una correcta lectura De los votos de Milley Porque ¿Te imaginas que Ningún Liberal Neoliberal Me iba a votar a mí Se llevó votos Del peronismo Del peronismo Desencantado Con el gobierno Y eso impidió No que pasara Las PASO Porque Es que Arendt Pasó Las PASO Y no mueve El amperímetro Y esta es la realidad Era mover El amperímetro Sacar 8, 10, 12% De votos Eso es lo que pensábamos Que íbamos a sacar Pero 5, 6 puntos Se los llevó Milley Y bueno Él expresó La bronca De la ciudadanía Ahora Ahora vamos a hablar Te voy a usar Tipo Mirá Si me lo querés cobrar Cobramelo Pero te voy a usar Tipo consultor Te voy a usar Consultor político Y económico Y todo Y te cree Yo te reitero Te creo Y te admiro Y lo digo públicamente Escucha Vamos al punto Tu experiencia Tu olfato Te dice Que está medio definido Ya el partido Si claro Si Tenía Dos semanas Que fue lo que Yo manifesté Para bajar el precio De la comida Y no hacer burjería Sabía que bajar El precio De la comida Yo me junté Con Malena Galmarini Que me cayó muy bien Pero perdóname Te veo definido El partido Es que vos lo ves Que el balotage Va a ser entre Javier y Sergio O no va a haber Ni balotage Yo creo que a esta altura No hay ni balotage Renate A esta altura Por tu El marinero sabe Por la cantidad de años Transcurrido Tenés muchos años En la política Vos crees que a esta altura No hay ni balotage No, no Creo que a esta altura No hay balotage Con este precio De la comida No puede haber No lo debe haber Digamos No solo no puede No lo debe Porque si no Parecería ser Que el precio De la comida Es indistinto Pero le puso Yo te lo pregunto a vos Acá la palabra Que vale Es la palabra Del entrevistado Es como en el psicoanálisis La palabra del otro No sé si es lineal Le puso entre 100.000 Y 300.000 pesos Por mes más En la próxima boleta Del próximo sueldo Recibo de sueldo A 700.000 tipos Escucha Vamos a suponer Que de los 700.000 Vamos a multiplicar Por 3 Porque todos Tienen mujer Hijos Ya tasan Dos palos 100 Vamos a suponer Que en vez de 2.100.000 Un millón y medio Decidan darle el voto A Sergio Sacó lo del IVA Por Maca Yaquilombo Y te cierro Y te cierro Y yo te Para 2 millones de pesos No 2 millones de personas No 2 millones de votos Ah porque estás hablando Jefe de familia No de votos Yo te hablo de votos Jefe de familia por 3 Yo te digo De los chabones Que le digo Que son 700.000 Los que estaban ahí Ponele que de todos Eso levantó Escucha Levantó un palo Un millón 300.000 votos más Escucha Un millón 300.000 votos más Sé Porque tengo intendentes Cercanos Que me dicen Nos están pidiendo Que le juntemos De a 5.000 votos Y yo fui El fin de semana Al Conurbano A hablar con un intendente Tuve una reunión Y me dijo No sé cómo estamos acá Somos los persas De Jerjes Esta vez Nos lo llevamos puesto Y tiene Todos los del norte Los gobernadores del norte Viste ya Zamora Le bajó la lista Etcétera Etcétera Y qué me dicen Que al chabón Le van a juntar 3 millones de votos Que eso lo meten En el balotage Te lo pregunto a vos Que vos sos Un viejo lobo de mar ¿Es así? Mirá Si pudiera ser así Significa Que la política económica No tiene ninguna importancia Para los votos Que son al margen De lo que hagas Entonces ¿Para qué hizo Lo que hizo? No tiene ninguna importancia Si los gobernadores Y los intendentes Le van a juntar Un millón y medio de votos Al margen de las medidas Que tome Bueno Entonces ¿Para qué las tomó? Parecería ser que no Que necesita De algunas medidas Y las medidas Que tomó Son muy malas Porque la primera medida Que tomó Fue devaluar Y subir la tasa de interés Entonces La pregunta es ¿Por qué va a tener Los mismos votos Que tuvo el 13 Si subió 30 35% 28% La comida O sea Subir la comida No tiene importancia Vos decís que Cuando devaluó Se metió un tiro En el pie Más que En el pie Porque sos generoso Digamos que Un poco más arriba O sea Que cuando 70-80 centímetros Arriba del pie Se pegó un tiro En los huevos Diríamos Claro Pero escúchame Si el peronismo Hizo la década ganada Con los alimentos Básicos baratos O sea Que los podías comprar Barato En términos De tu poder adquisitivo De tu ingreso nominal Ahora tener los caros Es lo mismo No es lo mismo O sea Para vos define la comida No hay duda Porque ¿Qué pasa con la comida? Te determina El mercado interno ¿Cómo se determina El mercado interno? Los ingresos populares Que son sueldos Salarios Jubilaciones Y pensiones Sueldos Salarios Jubilaciones Y pensiones Son los ingresos populares Moreno Habla de ingresos populares Son los sueldos Son los salarios Lo que vos ganás Por jornal de trabajo Al margen Que estés registrado No registrado Jubilaciones Y pensiones Todo eso Te hace una masa Importante Que determina El mercado interno ¿Por qué? Porque vos gastás Para el mercado interno Después que compraste La comida El mercado interno Son los peluqueros Sí Son los libreros Sí Es ir al cine Vos gastás Una vez que compraste La comida Claro Vos lo que gastás El mercado interno Está hecho Por la verdulería La carnicería O Cotto O Carrefour Vos eso tenés que ir Lo que te sobra Es lo que gastás Después que compraste La comida Si después que compraste La comida No te sobra nada No hay mercado interno Fue lo que le pasó A Macri Ahora está buenísimo Me lo explicás O sea El mercado interno No es Dos kilos de costeleta Es Obviamente Para un académico Es pero no es Claro Para un académico El mercado interno Es si yo después Me voy Y no solamente Le cobro Le compro Una fibra Faber-Castell A mi pibe Sino que le compro Una caja de fibras Además le compro Cuatro juguetes Y de pasada Nos comimos Un Big Mac Claro Entonces cuando vos Está bien Después que te compraste La comida del mes Hasta que vuelvas a cobrar O de la quincena O la semana O la diaria Te sobra Ahí empieza a trabajar El mercado interno Obviamente Que la verdurería La carnicería Y el almacén En el mercado interno Pero se entiende Lo que estoy diciendo Clarísimo Cuando todo lo demás No funciona Es porque Solamente compras comida Cuando ni siquiera Podés comprar comida Te aumentó Te aumentó la indigencia Que es lo que está pasando Entonces Si vos devaluaste Y subiste La tasa de interés Cuando vos subiste La tasa de interés Jodiste Algún negocio Que se iba a abrir Algún préstamo Que ibas a pedir Es para joder Es para joder la inversión La suba de la tasa de interés Te jode El nuevo proyecto De inversión O la ampliación De lo que tenías Cuando vos devaluaste Te subieron Los bienes salarios Que es la comida También vos compras Con tu salario Tantos kilos De asado Y después de la devaluación Compras menos Por lo tanto Si compras menos Te bajó el salario Ahora si encima Después que compras el asado No podés comprar más nada Te quedás de brazos cruzados Y solamente vas a la carnicería A la verdulería Y algo de almacén ¿Qué es lo que está pasando? Todas las demás actividades Están en recesión ¿Qué es lo que está pasando? Vos venís y estás en recesión El resto de las actividades Para no decirte una carnicería Que está vendiendo mucho menos Y eso es lo que hizo Que bajara el kilo vivo Porque después los consumeros Dejaron de comprar en Liniers Y bajó Porque no vendían Y bajó el kilo vivo Entonces Los precios que bajaron Sobre todo de la carne Es producto de la recesión Lo peor que te puede pasar Muy bien Si no tenés mercado interno Y estás en recesión Y encima el salario No te alcanza ¿Cómo puede ser Que te digan Tenemos más votos Y lo vamos a conseguir? Bueno Si los muchachos Van a mirar más fino Van a Claro Ahí te apareció Van a repartir boletas Pero ahí te apareció Barrenuevo Ahí te apareció Parte de Te aparece Pará 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 Explícamelo Eso Está buenísimo Ves que me das esas claves Escuchá Pará Es Cuando los pillos Del peronismo clásico O quien sea Cambiemos O quien sea Le quieran afanar votos A Milen En este caso Para Barrenuevo ¿Entiende de eso? Claro No es que te hace Los fiscales Pero entiende Y aparte Te empiezan a juntar No Esto no se resuelve El día de la elección Porque a su vez El aparato Te puede chorear Dos por ciento Para andar espacio El aparato Lo máximo Te puede chorear Dos puntos Es un montón de votos No es que No es que vos decís No che Este dos por ciento En realidad Bueno Te tiene que chorear Y un chabón Como Barrenuevo La tiene clara En esa En saber Cómo tabicarte No solo él Porque aparte ¿Por qué el peronismo Votaría a masa? Esto es lo que está En discusión Estaban todos los muchachos Con él el otro día Los Moyano Caló Pero es que eso es la dirigencia Después lo que pasa abajo También estaban antes Porque lo que pasa acá Es que vos me decís No Lo que pasa es que los votos Se los puso el peronismo Se los puso el peronismo Pero no el aparato ¿Cuál es la diferencia Entre peronismo y aparato? Y la cantidad El aparato es el dos por ciento Cuando vota el peronismo Si a mí me sacó Cinco o seis por ciento De votos Es más que el aparato Es más que el aparato ¿Me lo explicas mejor? Más fácil No te entiendo Se llevó la bronca Con los precios De la comida Que había el once de agosto Imagínate ahora Bueno Esto es lo que te estoy diciendo Ahora Tu amigo El turco Aziz Ayer dijo esto mismo En un reportaje Que le hicieron Pero no lo que escribió Porque a mí me manda Todo lo que escribe Yo lo leí Ponele que él me lo mandó El viernes a la noche O el sábado Yo lo leí el domingo O sea ya Y después lo miré En televisión Y decía otra cosa Que lo que había escrito Unas horas antes O un día antes Entonces Algo pasó ¿Qué pasó? Y bueno Habrá recibido encuestas Habló con gente Habló con gobernadores Vos hablás con los gobernadores Y te decís Mirá que en las barriadas El tipo estaba Se está llevando votos Hizo el acto de San Luis ¿Qué pasa? Rodríguez Sá De repente es un tonto Hablé con los sanluiseños Me dijeron No podemos creer Lo que está pasando ¿Con mi ley? Claro El acto que hizo No Y te digo algo El de Córdoba Lo que me dijo A mí los de Córdoba Me dijeron Olvidate Vuela acá Y entonces Y dice Mirame Vuela Y entonces Entonces Bueno Vos decís En la matanza ¿Y por qué Se van a malquistar Con el que viene? Porque los muchachos Tienen que defender Su negocio Entre comillas Bien hecho Los dirigentes sindicales Tienen que defender Lo suyo Los intendentes Su negocio Bien hecho No estoy hablando De un negocio Espurio Los intendentes Tienen que defender Su territorio Escuchame Vos que entendés eso Quiere decir Que cuando vayan A repartir la boletita Le van a El tipo que le diga A mí dame A vos te voto Moreno Porque me gustás Claro Pero combiname Con la de mi ley Y si no lo hace solo O se lo van a repartir Ya cortadito O lo va a hacer solo Pero le prometieron A Sergio Que le van a cumplir Que no le van a hacer eso Sí A mí también Me dijeron Que le servía Que estuviera En el balotaje Y que esta vez Los votos que sacaba Hasta el viernes El viernes Los muchachos Me empiezan a llamar Y dicen Che Bajaron la orden No podemos hacer nada Porque 38 mil Fiscales No tengo A mí también Aparte Políticamente ¿Cómo soportás eso? Yo los rompo Me vuelvo loco Los mando a la concha De su madre Pero digo ¿Qué pasa? Pero eso no No lo vengo Pero no funciona Si estamos laburando juntos Si estamos militando juntos Y vos me decís Que el viernes Aparece una orden Che No, no estamos Militando juntos En su espacio Y el mío Me habían dicho Vamos a respetar Los votos que saca Porque hay que contar Los votos Y aparte Si vos me dijiste acá Que se sacaba 6-7 puntos Ibas a ser muy necesario Para ellos Para el debate Total Porque el problema ahora Es quién sostiene El debate Masa no lo puede sostener Perdóname El debate presidencial Pero El debate en la arena pública Disculpame Sobre economía Yo te hablo Bueno, ministro de economía ¿Y cómo lo vas a hacer? Que vos decís Que mi ley Se lo puede llevar Pero mi ley Y melconiano Y que con quién los debate Melconiano No, pero no va a melconiano Como candidato No, pero el debate En la arena pública Lo tiene Vos sabés que Te voy a decir algo Que por ahí te duele Vos sabés que No le hizo bien El debate Lo vio todo el mundo Cuando lo trajiste acá ¿A melconiano? Sí, lo vio todo el mundo No le hizo bien ¿No le hizo bien? No le hizo bien Porque vos lo exprimiste Y se demostró Que el tipo No me gusta hablar de él Cuando no está Pero yo ya le ofrecí El debate Y no lo aceptó No había estudiado Ni había leído Cuando movía las hojas Miraba Y no sabía De lo que estaba hablando A los ojos Y los empresarios Se dan cuenta ¿Viste que después De que estuvo acá Medio que lo borraron Y salió Patricia De vuelta a la cancha No lo vio Tu programa Tu programa Como fue a fondo Le sacó la cáscara Él hace más de un año Que viene diciendo Yo te voy a decir una cosa Ir a fondo Es que escucharlos Porque yo los escucho Con eso alcanza Y preguntarle Siguiendo la lógica Del entrevistado Que es lo que tenés que hacer Totalmente Esto es como una especie De psicoanálisis Acá la palabra vale tú A Milley le hizo bien A Milley le hizo bien A Melconian No le hizo bien Después de tu programa Empezó a desaparecer Pero mirá que llorar Le hizo bien Se largó llorar Y le penetró Una fibra A mucha gente No Eso con alguna No A los empresarios Olvídate Empresarios A los muchachos De verdad Está bien Que vos me podés decir Que en el tango También se lloraba Pero escuchame una cosa El problema Es que eso Que presento acá No está en ningún lado Vos lo querés encontrar Yo te traje a vos Un plan económico Estaba sistematizado Bueno Él no te dejó nada A vos Él no te dejó nada Ni está en ningún lado Ni nadie Pues si yo lo leí Y dice No ¿Qué trajo acá? Trajo X cantidad De papers De trabajo Que le habían hecho Uno se lo hizo Stusenegger Otro Que va y le dice Che, hacemos un trabajito Por esto Hacemos un trabajito Sobre esto Eso no es un plan económico Pero Un plan económico Es un equipo Que se sienta a organizar Te hago una pregunta Él dice que tiene Tiene 77 Que lo ayudan a pensar Que él trabaja con 77 Sí Lo viene diciendo Desde hace 4 meses Bueno Entonces el tipo Ahí es leal A su idea De decir Mira Fantino Yo me siento acá Suponte No serías vos Pero Norberto Moreno 32 años Vos sos especialista En costos ¿Cuál es tu Importa ¿Pero vos sos bueno en qué? La macro Pero está bien Pero dame Dentro de la macro Digamos la administración De comercio Listo Administración de comercio Norberto Escuchame Preparame el paper Y que tengo que ir A hacer una entrevista Y además Decime que vamos a hacer Con la administración De comercio Sí Pero eso tiene que haber Un modelo macro Que es el que tiene que hacer Él No es que vos metés Las piezas de rompecabezas De 20 rompecabezas Distintores No sabía esto No es que la estructura Domina el todo O sea Cada parte forma la estructura Perdón La estructura domina el todo Y no cada parte la estructura Porque el todo es superior Porque el todo es superior A la suma de las partes Para eso vamos a la iglesia A los domingos ¿Sos estructuralista vos también? En realidad soy católico Sí, pero sos estructuralista Me gusta No, somos católicos Lo que podés decir Es que somos sistémicos Porque la escuela estructuralista En economía Es muy imperfecta Esa era el Celso Furtado La de Cardoso La de Previch Que fue el que le hizo El golpe a Perón A ningún filósofo le gusta Que le digas estructuralista Por eso yo no soy filósofo Pero me siento postestructuralista Ahora, Levi-Strog Que era un estructuralista Somos sistémicos nosotros Sostiene Por ejemplo, no sé Lacan sostiene Su estructura A partir de que el hombre Es hablado por el lenguaje Y no habla el lenguaje Sino que el lenguaje lo habla La estructura te maneja Pero volvamos otra vez a Malconian No, pero eso es muy importante Porque el sistema Lo tiene que tener el ministro O sus dos o tres colaboradores Y agarrás los papers Obviamente que yo Qué loco Vos es que me haces pensar Yo lo había pensado Como algo positivo El chabón Humildemente Escucha a mucha gente Que le trae cada uno Su idea No, porque es como un edificio Uno te trae una ventana Que no tiene nada que ver Con la estructura El cálculo de estructura Que hizo el ingeniero de estructura Y se te cae el edificio Se tiene que mandar uno La estructura Finalmente hay alguien Que organiza ese todo Y ese es el plan Vos no es que no tenés Que tenés experto Vos imagínate Que tenés un experto marxista Y un experto liberal Y a cada uno le pedís algo No sale nada de ahí ¿Qué es lo que le pasó a Macri? Y le pasó entre otras cosas a Alberto Si un decreto Lo empieza Una secretaria De origen marxista Que niega la propiedad privada Y lo termina Una narcocapitalista Como Millet Que luego da la vida Por la propiedad privada Bueno Ese decreto No lo podés leer Cuando lo lees No dice nada Lo mismo es Es el plan económico ¿Cuál es la visión geopolítica De los dos muchachos Que hoy confrontan con Masa? La de Masa tampoco se entiende Pero no se la podés pedir Es un abogado joven ¿Te la cuento? Sí Por lo menos lo que me gusta Te metas ahí Millet dice Se lo pregunté acá el otro día Leo che Javier Lo vi también Leo Javier Gracias Guille Javier le digo Mirá que Cerrarte a los BRICS Hay un mundo ahí también ¿Viste? Leo no Te conviene Y te pregunto El que quiera negociar individualmente Con chinos o hindúes ¿Puede? Totalmente Individualmente Hacé lo que quieras Yo no voy a negociar como Estado Pero si vos querés Entonces ahí te cuento Salí de acá Me llaman tres tipos importantes De la economía Empresarios Dice ¿Qué pregunta le metiste? Ale Nos quedamos más tranquilos Pensamos que se terminó Claro Porque hay un montón de gente Que negocia con chinos Y con Y con Y no va a negociar él como Estado Es ambigua esa respuesta No Es ambigua Es muy feo hablar de Cuando no están Pero no tenemos alternativa Porque no aceptaron el debate El único que me aceptó el debate Y después no vino Fue Marras La respuesta de Milley Es mucho más sencilla que eso A ver Milley dice Que es Trump Y yo te pregunto a vos ¿Trump es globalizador O nacionalista? Nacionalista ¿Y Milley? Globalizador ¿Y entonces? Hay algo que no va Bueno Puede coincidir en unas cosas Y en otras no Pero el antagonismo No tiene síntesis Precisamente El antagonismo No tiene síntesis ¿Sos globalizador O sos nacionalista? No El antagonismo Tiene síntesis Es una tesis Una antítesis Una síntesis No soy hegeliano No, pero uno destruye al otro No hay posibilidad No Se totaliza para mejorar No hay antagonismo Si hay síntesis Si hay posibilidad de síntesis Es que no había antagonismo Cuando hay antagonismo No hay síntesis Este es el problema Pero si la síntesis Es producto del antagonismo No, no es No, eso es la dialéctica Está confundiendo La dialéctica Con los polos Polo norte es polo norte Polo sur es polo sur Cuando vos tenés O vos sos globalizador Y querés un mundo globalizador Y por lo tanto El globalizador extremo Es el que no tiene Ni patria Ni nación Ni ejército Ni bandera Milley Es un globalizador extremo Es la escuela austríaca Pero globalizador extremo Por lo tanto No puede ser De ninguna manera Trump Que dice primero Estados Unidos Por eso Hay un problema De cómo vos ordenás Tu estructura de pensamiento Vos me dijiste muy bien Milley es un globalizador Trump es un nacionalista No hay síntesis posible O vos pensás que hay fronteras O vos pensás que no hay fronteras O vos pensás que existe la comunidad O vos pensás que existe únicamente El beneficio individual Si vos pensás que existe la comunidad Pensás en el bien común Hay algo superior a vos Hay un todo superior a la parte ¿Y vos qué sos, Guille? Y yo no hay duda Que soy sistémico Yo soy ¿Vos sos nacionalista o universalista? Yo soy Yo soy Católico Nacionalista Y peronista Católico Nacionalista Y peronista Que es mi ley Arriba no sé A mí me dijo que era católico No Es 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 judío No lo sé No lo sé A mí Mirándome a los ojos Me dijo que es católico Si ahora está haciendo la conversión No hay ningún inconveniente Pero la tiene que terminar de hacer Y no es fácil Son años Bien Pero todavía es un hombre de la creación Yo lo que te digo Que los anarcos capitalistas Tienen que Es el triunfo de la razón Porque lo que estudian ellos Es la acción humana Y la acción humana Para mí es trabajo Ellos dicen que es acción Porque si fuera trabajo Terminarían en el peronismo A la larga los voy a convencer Ellos estudian la acción humana Desde la razón ¿Qué te motiva? No creen en la creación No son hombres y mujeres Desde la creación La secta anarcocapitalista Porque obviamente Son anarquistas Que dan la vida Por la propiedad privada Y yo lo valoro Que alguien dé la vida Es una contradicción para vos Un anarquista Que da la vida Por la propiedad privada En la medida En que no hay Estado No resuelven Porque esta propiedad es tuya Porque te lo dice el Estado Ahora dicen Que el avance De la tecnología Permitería La registración Dio un bien Sin necesidad del Estado Pero es un título Todavía no Cuando yo les planteé Miren muchachos Sin Estado No hay registro nacional De la propiedad Y donde la vas a registrar Dijeron Bla 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 Ahora podemos con la tecnología Escuchame una cosa Me gustó esto Cuando te metes De geopolítica Y Trump ¿Por qué Trump? Es protestante Pero representa Representa al Roosevelt Representa al Sí, representa Esa parte norteamericana Que lo dejó Antichina Ese cinturón industrial No es Roosevelt No, no, no No Teodoro Roosevelt Es el Roosevelt Digo el cinturón oxidado Te estoy hablando Del camino de los lagos Te estoy hablando El centro norteamericano Detroit Y toda esa parte industrial Que hoy lucha Contra Silicon Valley Y otro tipo De producción Mucho más etérea Entre la que está Como cabeza de los más Esos son los Esos son los Demócratas Que son socialdemócratas Esos son los que apoyan A Milley Esos son los fierros No Porque este es el problema Que tiene Milley Mirá El sábado Ponerle 8 de la noche 20 horas CNN En español Un tipo Estaban repitiendo Algún programa Desde Wall Street Monte no sé cuánto Un periodista más bien mayor Haciendo el comentario Wall Street O sea que era un programa Ya emitido Estamos muy preocupados Porque nosotros tenemos Que entendemos Y estamos de acuerdo Que la ultra izquierda Como llaman ellos La izquierda Es antimercado Pero ahora estamos viendo Con asombro En Europa Y en Estados Unidos Que hay una derecha Que no es pro mercado ¿Qué es mercado? Bueno Es lo que ellos consideran El ordenador De los flujos De producción En tanto oferta Enseñamelo como un profesor ¿Qué es el mercado Para ellos? El mercado para ellos Es como para cualquiera Donde se transan Los bienes y servicios Va la oferta Y va la demanda Vos lo que podés Sobre ser mercado Es tener una administración De ese mercado Que es lo que uno considera Como peronista Perfecto O el libre juego Históricamente Cuando se lo ataca A ese mercado clásico El comunismo El mundo se parte en dos Había promercados Y antimercados Porque No, no, no Porque Estábamos los peronistas Que no éramos Tan peludos Ni tan calvos Y estaba el estado De bienestar Donde la influencia De los gobiernos Era muy potente Entonces En el extremo Sí En el extremo Tenés ¿Qué sería el extremo De esto? Los anarquistas Y los anarcocapitalistas Los extremos Sobre los anarquistas Y los anarcocapitalistas Sin ninguna duda De ahí para Empezás Y el centro En todo caso De esos dos Es el peronismo Por eso es la doctrina superadora La doctrina superadora De todo eso Es el peronismo ¿Pero qué peronismo? Porque Massa dice Que es peronista No, bueno Es la doctrina Está bien Es la doctrina Voy a leer la doctrina Tengo toda la doctrina Lo voy a leer El fin de semana Tenés que leerla Porque tenés que empezar Por la comunidad organizada A ver, me interesa Me lo regaló Lorenzo Pepe Ese es el discurso Ese es el discurso De Perón En el Congreso de Filosofía Del 49 Hecho en San Juan Donde él explica El objetivo final Que es la comunidad organizada Entonces Como el objetivo final Te da el impulso inicial Vos lo que terminás planteando es ¿Cómo? El impulso final El objetivo final Te da el impulso inicial A donde vos querés llegar Es que hoy te motiva Para la acción A donde querés llegar Es lo que te motiva Para empezar hoy Por eso es tan importante Planificar Explota el chat Estamos en casi 10.000 personas Vamos al tema de Trump Porque es muy importante Cuando él dice Soy Bolsonaro Soy Trump Va a ganar Va a ganar en Estados Unidos Pero claro que va a ganar Pero en todo caso Los que teníamos razones Éramos nosotros Que decíamos Que era medio peronista Trump Medio en la economía ¿Qué le faltó? Y le faltó un poco de amor El peronismo no hace muros Levanta puentes Pero eso es trabajo del Papa No lo podemos hacer nosotros El Papa tiene que sentarse con Trump Horas y horas Para explicarle esto ¿Cómo te coacharía Si me dieras bola Y te pediría Dejá de hablar de peronismo Y de Papa Boludo Olvídate 27 años de promedio Le da a los argentinos Guille Ya está Perón Yo tengo Soy clase 71 Olvídate de ahí Salí de ahí Esa es la doctrina Está bien Guille Pero Sos querido por los pibes Pero es que ¿Sabés qué pasa? Van a vivir en un mundo injusto Si no son peronistas Van a vivir en un mundo Lleno de guerras Injustos De pobreza O van a vivir sin libertad Estatizados Con un pensamiento único Un partido único Como en China Los chinos no son felices No son felices Pero perdóname Pero si Milley los odia Dijo que no va a negociar con chino ¿Cómo voy a vivir como los chinos? Si acaba de decir Bueno, pero en todo caso Lo que te va a pasar Es que vas a ser injusto Porque Una sociedad que no se realiza Nadie se realiza En una sociedad que no se realiza Ese es un error garrafal Vos no podés salir de acá Con 10 mil dólares en el bolsillo Y estar rodeado de poro Y gente que se mata en la vereda No es cierto que vas a ser feliz Y lo que busca el peronismo Es tu felicidad Entonces para que vos seas feliz Te tengo que dar tu realización En una comunidad que se realiza Pensar que tu realización Es individual Y en realidad los que son pobres Es porque no tienen el esfuerzo suficiente Para no ser como vos Es un error garrafal Donde piensan que el elegido Es aquel más virtuoso Más esforzado y demás Y no se dan cuenta Que hay un sistema que te va llevando El sistema puede ser justo o injusto El chino es injusto El anglófilo es injusto El peronista es justo Por eso los principios Ordenadores de la vida Son tan importantes Yo no te tengo que explicar el amor a vos A vos te lo explicó quién Y cuando surgiste Surgiste con la noción del amor Porque tu mamá Te dio amor Te abrazó Te alimentó Te cuidó Si no, no estarías así Porque sos absolutamente indefenso El día que naciste Solo el amor No vas a pensar que tu mamá te cuida Porque piensa que vos la tenés que cuidar después Pero eso es lo que piensa Milay Cuando vos le preguntás ¿Por qué en el fondo? ¿Por qué una mamá? ¿Cuál es el incentivo de una mamá A la crianza de su niño? Y Milay te va a contestar Porque necesita alguien que la cuide a su vejez Y yo te digo No, es el vínculo del amor La mamá ni está pensando Cuando cuida a ese bebé Que en realidad Después Cuando ella sea viejita Él la tiene que cuidar No es cierto El vínculo del amor Excede A las relaciones sociales Por eso cuando los católicos hablamos Los cristianos del Espíritu Santo Decimos Es el mayor vínculo de amor Entre el padre y el hijo Es en realidad engendrado Engendrado no creado Porque es parte de uno mismo Por eso es la trilogía De padre, hijo y espíritu Pero ¿qué es el Espíritu Santo? Por eso cuando él se mete con el Papa Se enojó Me enojé Pero se mete hace tiempo No, ahora se volvió a meter En el reportaje con el norteamericano Yo le voy a pedir humildemente En tu programa Que no se meta más Porque te voy a decir algo Mirando a los ojos Como decís vos Mirame Si la discusión con Milay Es por la distribución del ingreso Solo vamos a debatir Si la discusión con Milay Es porque se quiere quedar con mi fe Vamos a combatir Es una categoría de hace De la última cruzada esa, Guille Es medieval No No va a pasar No Depende de Milay Si él No va a pasar, Guille No, ojalá no pase No pasa más en el mundo eso O a ese nivel Muy bien Hay guerras de religión, por supuesto Y hay guerras tribales No hay guerras religiosas hoy en el mundo Y bueno Si hay algunas batallas religiosas Si hay guerras No hay casi ningún Bueno, pero en África Hay algunas batallas Entonces Milay Está escuchando esto Y no se mete más con su santidad Es el guía espiritual de la humanidad No se mete más Por eso digo Vos sabés que lo valoro a Milay Sí, sí, sí Y encima digo Algún día va a ser peronista Cuando evolucione En su pensamiento Y en su estructura De razonamiento Pero se metió con mi religión Porque al Papa Lo elige el Espíritu Santo Que es el vínculo de amor Más profundo Entre un padre y el hijo Porque al Papa No le eligen solamente El cuerpo cardenalicio Ese es el instrumento Del Espíritu Santo Y él puede decir No, vos sos metafísico Listo, todo lo que es Pero es mi fe No, no, yo te respeto mucho Porque además en eso Muy bien Entonces te lo vuelvo a decir Para que te quede claro Si el problema Es la distribución del ingreso Discutimos Podemizamos, discutimos De tu fe Combatís Combatís Dice, te puedo preguntar algo Me ayudas a entender una cosa Si es posible o no Me lo anoté acá Trata De sacudirte De todo tipo De ideología política Y hablame Hablale a los Diez mil Que te están escuchando Y van a ser Cien mil o doscientos mil En dos horas En todo el mundo Porque estamos en todo el mundo Si es Posible Dolarizar Tómate el tiempo No, pero es que se está estudiado Lo estudié Imagínate que eso Es una cosa que he discutido Con Javier Javier ¿Cómo vas a hacer Para dolarizar Con déficit fiscal? No Vamos a tener Equilibrio fiscal Javier Si vas a tener Equilibrio fiscal ¿Para qué querés dolarizar? Repetime Explícamelo a mí Porque no lo entiendo Vos no podés Dolarizar con déficit fiscal Porque vos sabés Que el déficit fiscal Emitís plata Sí, claro Bien, entonces Si vas a dolarizar Y tenés déficit fiscal ¿Con qué vas a emitir? Yo si dolarizo No tengo más posibilidades De darle un plan social No importa en qué graga está Puede ser que en vez De un plan social Sea la guita que le das A los energéticos Dale, perfecto Yo te aclaro Que le das mucha más plata De subsidio a los energéticos Que planes sociales Esto es algo Que tenemos que empezar a decir ¿Está bien? Entonces Pero no importa Es el gasto público Si vos Tenés déficit fiscal Que es ingresos Menores que los egresos ¿Está bien? Eso es déficit Hoy lo financiás Con la maquinita Y eso Es lo que todos Estamos criticando Por lo tanto Tenés que tener Equilibrio fiscal Para dolarizar Sí, me dice Y entonces Si vas a tener Equilibrio fiscal ¿Para qué Querés dolarizar? ¿Por la inflación? Porque usted Ya se terminó eso Ya él no tiene más inflación Ya está todo terminado La inflación Para él es un fenómeno monetario Sí Por lo tanto Si no emite Se acabó Si él no va a emitir Más allá de lo que pide al mercado Porque no tiene necesidad No, pero si no emite Guille El efecto de desaparición Si hay dolarización No emite Claro, pero si no emite Y no hay dolarización El humo de la inflación Se te va a ir En mucho tiempo Él dice Que si dolariza La inflación Desaparece Un día para el otro ¿Por qué? Eso es absurdo No tiene ninguna Él no puede decir eso Porque la inflación Si es un fenómeno monetario Es por emisión Vos a partir de mañana ¿No emitís más? No hay más inflación Bueno, según su teoría Según su teoría No la mía Te pregunto a vos No, no Porque ese es un error Yo te pregunto a vos No me interpreto Yo te pregunto a vos Acá sacalo Javier Te pregunto a vos Como si fuese Sos un experto Y te digo Che, contanos Estamos en uno acá Con 10.000 tipos Yo no voy a dolarizar En mi ley ¿Por qué? Por la inflación Muy bien Entonces Si vas a dolarizar Mi ley Tenés que tener Equilibrio fiscal Sí Si tenés Equilibrio fiscal Y por lo tanto No emitís más Para financiar El déficit fiscal Porque no tenés déficit ¿Para qué querés La dolarización? ¿Qué me dice mi ley? No me dice Lo que me decís vos Me dice Porque ustedes Los políticos Salvo vos, Guillermo Son Deudores Se motivan Y se incentivan Con el déficit fiscal Son deudores Del equilibrio fiscal Y que se comen 200 Se comieron En los últimos 10 años 280.000 palos Eso es lo que dice Bueno, no importa Los números de él Son números Sí Después lo discutimos Bueno, muy bien También le digo Todos los políticos Todos los políticos Argentinos Pero si ganaste Vos las elecciones Sí Soy la excepción La excepción No confirma La regla La excepción Destruye la regla No te estoy entendiendo Muy bien Mi ley dice Y aparte lo dice Campos Y todos los demás Tenemos que dolarizar Porque los políticos Argentinos Son tributarios Del déficit fiscal Les gusta Les gusta gastar El propio sistema Te lleva Que para ganar Las elecciones Tengas que gastar Como ahora Sergio Muy bien Entonces yo le digo Todos los políticos Todos los políticos Pero si ganaste Vos las elecciones Bueno, soy la excepción Pero no ganó la elección No la paso Ahora sí Ganó la elección Voy a ganar Sí, bueno Si gana hay que ver Qué hace Muy bien Pero eso es aparte Yo lo que estoy diciendo En el esquema teórico Es que ya hay un político En la Argentina Aparte de Moreno Que ganó una elección Porque Moreno no la ganó No importa si la elección Era por los puntos o no La ganó Que demuestra Que no todos los políticos En la Argentina Son tributarios Del déficit fiscal Vos ganaste mi ley Y la excepción No destruye No confirma la regla Como dice el sentido común La destruye La excepción Destruye la regla Esa regla De que todos los políticos Son tributarios Del déficit fiscal Quedó destruido por tu triunfo Vos le dijiste Al pueblo argentino Que vas a agarrar La motosierra Esto Y te votaron Y capaz ahora Ganás en primera vuelta Por lo tanto Esa percepción Que vos tenés De la política argentina Es falsa Si es falsa Esa percepción Porque ganaste vos ¿Por qué querés dolarizar? Si no vas a tener Déficit fiscal Y no lo podés contestar Pará, pará Andá despacio El tipo dice Que va a dolarizar Y que Me lo dijo a mí La semana pasada Acá Donde estabas vos sentado Me dijo Voy a dolarizar Hoy el dólar está A 7.40 Voy a dolarizar A 7.40 Sí Él dijo Cuando estuvo acá A 7.30 7.30 O sea Si vos ganás 700 lucas Ganás Mil dólares Sí Bien Dice que tiene Un poquito menos Un poquito menos Dice que tiene Los dólares Sí Están los dólares Sí Pero si yo No estamos discutiendo Si lo puede hacer O no lo puede hacer Pero la gente La gente está Conectada Con una parte De Que se supone Que fue Para muchos Yo creo Para mí no Por ejemplo Porque yo conocí Mucha gente Desfundió Pero con el Menemismo Con la época Del 1 a 1 Donde Vos no me preguntaste Si él va a ganar La elección Si no Yo te decía Que sí Si te vengo Diciendo Que va a ganar Vos me preguntaste Si vale la pena Dolarizar Si está bien Y te dije No Yo te pregunté Si puede dolarizar No Si puede Si es posible Si es fáctico Bien Esa me fue Me pregunta Pero todo se puede Él si quiere dolarizar Va a poder hacerlo Lo que es Es innecesario Ya sé Guille querido Escucha Está perfecto Pero esa era Mi pregunta Y mi duda Porque acá Todos vienen Con algún interés Político Menos vos Escuchame Guille Te pregunto No si debe o no Puede o no puede Pero como no va a poder Agarras en deuda En X cantidad De miles de millones De dólares Y cambia todos Los pasivos del central Cuanto más consiga Hasta las lelegas Puede dolarizar Si consigue Lo que tiene que conseguir En vez de 30 mil Consigue 100 mil millones De dólares Y en vez de De instrumentos En pesos Da instrumentos En dólares Melconian dice Que es técnicamente Imposible Bueno Porque lo técnicamente Imposible Para Melconian Es en función De las probabilidades Entonces Las probabilidades De que consiga 100 mil millones De dólares Plus De deuda Es prácticamente Cero Puedo decir Que hoy son 100 mil Mangos No No Agarras los instrumentos Y los haces Agarras todo el pasivo Del banco central El tipo dice otra cosa Te la pregunto a vos Que el otro día Tiene una velocidad De reacción En el momento De buscar un ejemplo Entonces le dicen Creo que Melconian Le dice Escuchame No a él Porque a otro periodista El periodista Le lleva la pregunta Le dice Escuchame Dice Si vos me decís Que de 150 países 130 Tienen banco central Y 20 no Bueno Te la banco Dale Es posible Porque hay 20 Que no tienen banco central Dice Carlos Ahora Si de todos los países Que existen en el mundo No hay un ejemplo Sin banco central Es imposible Entonces Mi ley dice Lo mira el periodista Creo que fue al fano En a dos voces Y lo mira Y le dice Ah sí Entonces significa Que usted en la asamblea Del año 13 Estaban discutiendo Sobre esclavitud Y estamos hablando De liberarla A los esclavos Y uno dice Pero escúcheme Si de todos los países Que existen No hay ninguno Que haya liberado A los esclavos Y usted hubiera votado En contra Entonces yo te pregunto Esa respuesta Fue interesante Como la da Concretamente Es posible O no es posible No tener banco central Te devuelvo Como la de la De la dolarización Es posible El problema es Si vos vas a ser feliz Vos vas a ser Extremadamente infeliz Con la dolarización Y sin banco central ¿Por qué el banco central? ¿Dónde conecta La infelicidad De no tener banco central? Muy bien En el aparato productivo Cuando no tenga Los bienes y servicios Y el trabajo A disposición Que fue lo que pasó En la convertibilidad ¿Por qué? ¿Por qué fracasa? Finalmente Vos no te olvides Que la convertibilidad Yo participé En ese equipo Que conducía El doctor Curia ¿Vos participaste En la convertibilidad? Claro Porque no es una creación Te lo dije acá No es una creación De cabalos Dos años antes En diciembre Ni de liendo Son todas mentiras De ellos Ese fue un plan económico Pergeñado por Curia Como plan En el año 89 Yo estaba en ese equipo Era un economista joven De ese equipo Quedó Pablo Chaliú Así que Lo podés llamar Y le preguntás Si lo que digo Es verdad Mentira Que también estaba En el Ministerio de Economía Yo era un economista joven En ese momento ¿Para qué sirve El banco central? Contámelo fácilmente Primero Es simplemente Para que vos Cuando depositás Tu dinero En un banco Sepas que hay una garantía Que no lo vas a perder Porque es una empresa comercial Da espacio Yo llevo Un millón de pesos Yo mañana voy a Banco Macro Y llevo un millón de pesos Y lo deposito ¿Qué pasa con mi millón de pesos En el Banco Macro? Le tenés que creer A Jorge Brito Hijo Porque si el tipo Hace quebrar el banco Perdiste Vos tenés un papel de color Y no tenés la plata ¿Y quién me la garantizas? Nadie Si no hay banco central Nadie Ah Entonces el tipo Pará, pará, pará Pará, pará Y ahora Con Banco Central Si Brito Hijo Se me manda a mudar Y me caga Con el millón de pesos Aparece el banco central Entonces hasta determinado depósito Tenés seguro Hasta determinado No 100 millones de dólares En pesos No Pero hasta determinado depósito Porque Por eso El banco Los bancos centrales Es una creación En la Argentina Si son el 30 El siglo pasado No es que nació la Argentina Y nació el banco central Bien Ahora es una creación Del sistema Para que no haya más riesgo sistémico Con los bancos Porque si Como es una empresa comercial Como cualquier otra Vos mañana Dejá de pagar el alquiler de esto Y te vas Ahora Atácamelo Ya me lo defendiste Atácamelo Ahora te pido Atácamelo Funcioname atacándomelo Al banco central ¿En qué no funciona? Ah Del sistema financiero Por eso En el estatuto Del banco central Dice que Para ser director Del banco central Tenés que venir Del sistema financiero Me jodés Si Vos no Si no tenés experiencia En el sistema financiero No podés estar En el banco central Entonces Es como si El secretario De energía Garantizara La tasa de ganancia De los petroleros El ministro de agricultura De los productores Es una joda Entonces ¿Qué hace el banco central Desde Macri? Y yo te diría Con los dos últimos años De Cristina también Son muchachos Que garantizan La tasa de ganancia De los bancos O del sistema financiero Ampliado ¿Cómo fue en la década ganada? Nadie consultaba al redrado Nadie consultaba al redrado Me dice Usted hablaba mucho Con Marcón del PON Cuando administraba El comercio Nada Si yo sabía Lo que iban a depositar Los exportadores Y cuánto le iban a comprar Los importadores De dólar Lo sabía yo Antes Para eso Administraba y planificaba ¿Por qué lo ataca Tanto este? ¿Por qué le dice ¿Por qué le tiene tanto asco Al banco central? Si yo fuese un freudiano Un psicoanalista Le diría ¿Le hizo algo? Es bueno lo tuyo ¿Ataca el banco central O el peso? Porque no ataca La reserva federal O sea Cuando el dolarice La reserva federal De Estados Unidos Va a seguir existiendo Él no va a Estados Unidos Y dice Cierren la reserva La reserva federal Es el banco central ¿Estamos de acuerdo? Pará Está bueno lo que me decís O sea Con el peso Que tendría Mi ley Con el dólar Que tendría Mi ley Estados Unidos Sigue teniendo Banco central Que es la reserva federal Es lógico Pero ¿Sabés que en Estados Unidos Hay dos reservas federales? Uno de los bancos Comerciales Y otro de los bancos Cooperativos Mi ley no lo sabe Esto O sea que ahora Alguien O está escuchando el programa Mientras Dos bancos centrales ¿Dos reservas? Claro La de los bancos La reserva federal Que vos conocés No tiene control Sobre los bancos cooperativos Porque los bancos cooperativos Preexisten A la reserva federal Entonces hay otra Reserva federal Entre comillas Que es el clearing De los bancos cooperativos En Estados Unidos Mirá que Estados Unidos Hagan lo que yo les enseño En las facultades Pero no lo que hago yo En el aparato productivo mío Mirá que los norteamericanos Son bichos raros Estos anarcocapitales Que son una secta De Estados Unidos Nunca han administrado Nada en Estados Unidos Nunca ganaron nada Es un hecho muy singular Eso no significa Que mi ley No va a ser presidente En la Argentina Empecé esta conversación Diciéndote Mirá creo que gana En primera vuelta Y que Ahora El tema es que Tenemos que hacer nosotros Porque suponete Que mi ley Que es un tipo No es corrupto Es una buena persona Da la vida Por la propiedad privada No da la vida Por el bien común Como Moreno Da la vida Nosotros también Damos la vida La que pasa Porque cosas distintas Él da la vida Por la propiedad privada Porque dice Que lo que diferencia A un hombre De un animal Es la propiedad privada Un animal Puede tener En determinado momento Un territorio Por eso Su identificación Es el león Ni la tuya Ni la mía Sería un león Porque el macho El león Es el que mata Al cachorro macho Para que no le haga competencia Sabías eso El león Cuando la hembra Tiene un macho Lo mata Porque dice Ese cuando crezca Se queda con la manada Hasta que no lo puede matar más Porque las hembras Defienden Porque ya lo ven viejo Y entonces necesitan Un macho Que se haga león Él se identificó Con el león Y nosotros Más con las hormigas Porque somos el sistema Con las abejas Somos el sistema Somos todos Personas que necesitamos Que la sociedad funcione Ahora ¿Mi ley es de otra característica? ¿Y puede evolucionar Del león a otro lugar? Sí Porque no es corrupto No viene acá Y habla en función De su clientela No todos los que vienen acá Hablan con esa honestidad intelectual Él es honesto intelectualmente No es corrupto ¿Qué va a pasar Cuando la realidad Sea distinta A su marco teórico? ¿Vos sabés Lo que es un marco teórico? Te moves en ese marco teórico Sí, sí En paradigmas Si ese marco teórico Que él piensa Que refleja la realidad La deja de reflejar ¿Qué le va a pasar a mi ley? Se va a deprimir Hay que prepararse Para la depresión de mi ley Y esa depresión de mi ley ¿Cuánto tiempo Tarda en llegar En su gobierno? Entonces yo te digo Como la depresión de mi ley Claro ¿Vos imagínate? Cuando no le coincida Lo que el tipo piensa Con lo que puede hacer Se puede decir Que se puede deprimir Imagínate Cuando lo empiece a putear ¿Quién nos van a putear primero? ¿Los movimientos sociales O la clase media? ¿A los movimientos sociales Les va a sacar A los Pérsicos Y a los Menéndez del medio? ¿Les va a dar la guita Directamente a cada uno? Te vuelvo a preguntar ¿Quién los va a putear primero? ¿Los movimientos sociales O la clase media? Pero eso es una pregunta Falaz No es falaz No, porque estás dando Por sentado Que alguno de los dos Lo va a putear No, doy por sentado Que la política de él Va a castigar a la clase media ¿Qué le estoy diciendo yo A los sindicatos Y a los movimientos sociales? Justificá ¿Por qué vas a castigar? Bueno, porque básicamente Los sectores populares Hoy están Enganchados en la luz No pagan el agua Y la garrafa Compran la garrafa social Pero si también El peronismo de Sergio Lo libera a fin de año Pará, pará, pará Él va a hacer las tarifas Sin ningún tipo de subsidio Y te va a unificar El tipo de cambio Con lo cual la comida A los demás Le va a seguir dando La bolsa de comida Por eso los diarios Ayer decían Bueno, ese es uno De los arreglos con Luis ¿No? Con Barrio Nuevo El sindicalismo Se va a ocupar también Del reparto de los planes A través de los movimientos sociales O sea Desarrollo social Esa plata La pasa a tener Luisito Para repartir Para la clase media ¿Qué le va a dar? No, no sé ¿Qué le va a dar? Nada Va a ser la que va a reaccionar Yo sí sé Porque para eso vengo acá Pará, pará Guille Pará La gran castigada Del programa de Milay Pero va a ganar, ¿eh? Porque la bronca Es superior a lo que yo puedo decir Pero lo estás adelantando Vos decís que la clase media Va a ser la que se le ponga de culo A los seis meses Y a los seis meses Clarín inexorablemente sigue Al ABC1 argentino O a la clase media A la clase media ¿Viste? Ya lo vas a ver Clarín no puede dejar de representar a la clase media Clarín y Mirta Legrán Etinelli Bueno, cada tanto aparece algún otro Pero es eso Es la clase media Clarín representa a la clase media No es la nación Es la clase media Cuando la clase media Se le ponga de punta Y ahí cambia la situación Por eso Carrió Que es Clarín Y es la clase media Ya de Arlan que dice Yo estoy de punta con Milay Voy a esperar Que viva Voy a esperar Moreno también dice lo mismo Porque no quiero sacrificar Ni a los movimientos sociales Ni a los sindicatos Tienen que cuidar su casa Tienen que cuidar su casa Dejen que la clase media vaya yendo Vaya cuando la manteca Este a paridad de exportación Vaya Cuando el queso Este a paridad de exportación Porque hoy Los sectores populares Bueno, comen lo que pueden ¿En qué termina entonces? Ah En una depresión del hombre No lo van a rodear Los piqueteros Y lo van a sacar muerto Como dijo él En ese momento Se cumplía Aniversario de Allende Se ve que vio algo Y se le quedó en la cabeza Va a ser su propia depresión Cuando no se pueda levantar De la cama en Olivos Que es parte de lo que le pasó A Alberto Fernández Parte de lo que le pasó Te lo dicen cualquiera De sus amigos Que están dando vuelta por ahí Y uno sabía Que le iba a pasar a Alberto también Lamentablemente Si vos ves las grabaciones Que tuvimos Los primeros programas Vos vas a ver Que esto te dice Un triste y solitario final Te lo dije hace mucho tiempo De mi ley te digo Miren, no hay que hacer nada Hay que dejarlo Porque ese marco teórico Está mal Está mal Conceptualmente Está mal El hombre En su acción No se guía Por el interés individual Hace dos mil años Que venimos explicando Dejame que te lo diga Dejame que te diga esto Porque por ahí Si está viendo mi ley O quien sea Puede ser Hay mucha gente enganchada Mucha 12 mil Escucha Que me dicen Ayer Vos sabés que yo hablo Con todo el mundo Este tipo también No es el que te conté Este es un gobernador En realidad es en el martes De una provincia importante Me dice Mira Fantino Mi ley Tiene una chance También cree que va a ganar Primera como vos Una chance Tiene que pasar El 24 Pasarlo Tiene que tomar Algunas medidas Los primeros días Tiene que ver Pasar el 24 En el 24 Cambia la matriz Energética Definitivamente El gasoducto Empieza a generar Tenemos una muy buena cosecha Por la corriente del niño Amigo No habla de mi ley Está hablando de Macri Que es el que sigue Yo no estoy preocupado Por mi ley Si me cae es simpático O si que el que sigue A mi ley Es Macri Y en esa asamblea Legislativa El único candidato Que hoy Si el peronismo No pone otro Es Macri Que para eso Se preparó Y es un Macri Mucho más inteligente Que encima Tiene la posibilidad Y la duda De pensar Que el bronce Es superior a la plata Si él piensa Si él piensa Pará, pará Vos decís que el acercamiento De Macri A mi ley No dije que haya acercamiento Ninguno No entiendo Yo dije que el sucesor De mi ley En la asamblea legislativa Estás hablando De una asamblea legislativa Y lógico Cuando mi ley Se deprima Tiene que haber Algo Las instituciones Tienen que resolver Este tema No te comas esa galleta ¿Qué galleta? No te la comas ¿De cuál? No, vos sos un tipo inteligente No, no, no te comas Bueno, vos decís que no se va a deprimir No, no, no No sé si no No le ve una personalidad Justamente de la que pueda caer En una cuestión de depresión Al revés Pero al revés Es típico Consultar con cualquier psicólogo El tipo de la excitación Cae inexorablemente en la depresión Cuando lo que él piensa Él no es Menem, eh Menem Era un pragmático Si el muro caía Para el otro lado Era el primer marxista-leninista Menem Claro Pero cayó para el otro lado Y fue el primer Entonces Mi ley no es eso Mi ley es un revolucionario Yo lo dije el primer día ¿Qué es mi ley? Es un revolucionario ¿Cómo soy yo? La diferencia es que yo soy un revolucionario Del peronismo Y él es un anarcocapitalismo Está bien, pero Guille Si atraviesa el 2024 Puede ser que Escucha La selección en octubre Con el chabón gana Vamos a ver Yo te pregunto Contéstame vos a mí Lo que te voy a decir Dale ¿Cómo hace mi ley? Ahora te pregunto yo Porque lo he chalado con él Pero muchas veces Sí, tenés onda con él ¿Cómo hace mi ley Para tener el equilibrio fiscal rápidamente? Que le dice al fondo Yo soy más duro que ustedes Lo que le dijo En el sumo ese Es verdad Yo soy más duro ¿Te lo digo? Sí Yo no hablé esto con él Pero por lo que me entrevisté con él Él va a hacer lo siguiente Él va a agarrar Y va a hacer una prof Primero A los movimientos sociales Que es un millón doscientos mil De planes Son Veinte millones Los va a Va a correr a los intermediarios Pérsico Etcétera Etcétera Y después él va a hacer una chique Grande Del estado Ocho ministerios Todos los ravioles Que vos conocés Que los habrás visto Viste esos ravioles Subsecretario Del lustraje Todo eso Todo eso que hizo Macri Lo termina Y ocho ministerios No, no, no más Ocho ministerios Pero a chica Sí, sí A chica Todo eso Cuando sumás Todos esos sueldos Nada, no mueve el amperímetro ¿Qué más? Pero bueno Esas son cosas Necesito que me las expliques No mueven el amperímetro Nada, nada, no mueven ¿En serio me decís? Pero en serio ¿El estado no te mueve el amperímetro? No, todo lo que él va a chicar Sí, va a chicar full No mueve el amperímetro Listo, dale Vienen de Estados Unidos Y le van a poner 30, 40, 50 mil palos Algunos fondos que dicen Que lo van a acompañar Para que no caiga Porque otra cosa Todavía no me dijiste Cómo hace el equilibrio fiscal Estabas en eso No te pierdas Bueno, el equilibrio Equilibrio fiscal Ingreso igual a egresos Del estado Me dijiste Lo de Va a sacar a Miler A Pérsico y compañeras Esos son tres pesos El campo le va a empezar a liquidar Porque ve que el tipo No, pero eso Liquida plata de él Estamos hablando del estado Olvídate ¿Pero qué le llama ese equilibrio fiscal? Explícamelo Ingresos del estado Por impuestos Tazas y contribuciones Igual al gasto ¿Cómo hace Lo que hoy hay? Si va a tener menos gastos No, pero es que Por ahora Lo que me dijiste de gasto No mueve el amperímetro O sea que tenés que poner Algo importante Para que mueva el amperímetro ¿Y qué puedo ponerte importante? La obra pública ¿Te la puso? No, vos tenés que poner Algo importante La obra pública Eso sí te moverá en perímetro Pero Guillermo Hermano mío La obra pública Dijo que va a ser A la chilena Claro ¿Y qué significa eso? Que se termina el estado Para la obra pública Solo queda como demandante Entonces Una cárcel privada ¿Está bien? No me molesta La querés hacer Hacela Y vos Le pagás un cápita Por cada preso Por seguridad Y por comida Ropa y demás Y atención médica Está perfecto Eso ya lo quería hacer Menel Se puede hacer Se puede hacer Hay experiencia del mundo Hay experiencia del mundo ¿Me podés explicar? No me dejes así Porque me pegaste una trompada Claro ¿De dónde saca la plata mi ley? Se termina ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, ayudame a pensar ¿De dónde achica el gasto público? ¿Dónde? La obra pública Sí, dale Muy bien Ahora A la chilena ¿Cómo es la chilena? La chilena viene Un grupo Privado Que hace la obra pública Y yo te la compro Llave en mano O vos se la cobras A los usuarios O consumidores Durante los próximos 25 años Y de ahí te sacas la plata ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo te doy Pintar una escuela Sí Total está pintada Ves y le pagás La pintura La mano de obra Todo lo pagó el privado Cuando está terminada la obra Le pagás Listo, va Una cárcel Puedes ir Hacemos la cárcel Vos me traes 20.000 presos 10.000 presos 5.000 presos No importa Lo que vos quieras Yo te pago la cápita de presos Por hacer vos toda la cárcel Le da la comida Y yo te pago Listo, eso puede ir Una central nuclear ¿Cómo la hace el privado? Una gran autopista ¿Cómo la hace? Se centra la nuclear Y hace 30 50 años se hace una acá No, ¿cómo no? Se terminó a Tuchadós Y tenés que hacer Pero aparte Se terminó No, pero tenés que hacerla Bueno Hidroeléctrica ¿Quién la hace? Los chinos No, eso no es privado Eso no es privado Los chinos te vienen Y te dicen Bueno, él no va a negociar con chino Pero te traigo Te traigo una empresa Inglesa Francesa Y vos decís Y vos decís que por 30 25 años Para que recupere la plata Le van a creer a Milay Ahí viene el problema De cuando se empieza a deprimir Las obras chiquitas No hay ninguna duda No hay ninguna duda Te faltó algo De dónde va a sacar plata ¿Eh? Te faltó algo Dijo que va a privatizar Un montón de empresas No, pero está bien Pero si yo no te estoy diciendo Bueno, pero el déficit Lo va a solucionar No, pero no estamos hablando De financiar el déficit Pero Guille, te hago una pregunta Si yo tengo guita Encima del bolsillo ¿Podés gastar más De lo que te ingresa? Y sí Porque tengo guita En el bolsillo No podés Porque eso No terminaste con el déficit Ahí No, pero él dice Que va a terminar con el déficit No lo digo yo Vos me estás hablando Cómo financiás el déficit No sé lo que es el déficit No sé, explícamelo fácil Ingresos menos egresos Sí, del Estado Te da negativo Gastás más de lo que recaudas ¿Qué parte no se entiende? Gastás más de lo que recaudas Pero él no va a gastar Más de lo que recaudas Muy bien ¿Cómo hace para no gastar Más de lo que recaudas? Si no va a tener obra pública Va a chingar el Estado Muy bien, pero el problema De la obra pública Que pintar una escuela O hacer una cárcel Los privados te lo hacen Pero la gran obra pública Que usa una autopista Un puente Una central nuclear ¿Puede decir que no la van a hacer? Y no la van a hacer Porque cómo sabes Que se va a quedar En la Argentina A mi ley Por los próximos 20 años Por eso habló De 35 años ¿Cómo lo sabes? Vos tenés que poner 300 millones de dólares 500 millones de dólares 4.000 millones de dólares Y recién los recuperás Al año 15 Y del año 15 Al año 25 Es tu ganancia Y vos los traés Y los ponés Tengo litio Eso Eso Es el sector externo Amigo Estamos hablando del Estado El Estado no tiene el litio Lo van a explotar los privados Gracias a Dios Estás confundiendo Lo público y lo privado Estamos hablando de lo público Estamos hablando De lo que administra él No te puedo No te entiendo No te puedo seguir La verdad Y me hago cargo La economía tiene dos sectores El público y el privado Sí, dale El litio está en el privado No, es de las provincias Bueno, está en el privado Lo van a administrar los privados Van a hacer negocios los privados No es que van a hacer Empresas públicas No va a venir mi ley A hacer una empresa pública Para quedarse con el litio Es al revés Pero va a quedar plata Para Argentina Para Argentina Para el privado No para Argentina Para el público Salvo lo que cobre De regalías Que van a ser muy pocas Para que la empresa El sector público Recauda impuestos Tasas y contribuciones ¿Estamos de acuerdo? En lo que vos pagás Todos los meses Y gasta El problema es que Está gastando más De lo que recauda Entonces tenés déficit Jubilaciones Salud pública Bueno, eso Es lo que estás gastando Él tiene que achicar el gasto Cuando dice que va a achicar el gasto La gran baja del gasto No la hace en el resto La hace en obra pública No te dice hoy No voy a pagar las jubilaciones Por seis meses ¿No? No dice eso No dice Voy a echar a todos los maestros No dice Me voy a quedar sin ejército ¿Qué te dice? Voy a dejar de hacer obra pública Y yo lo debatí con él En el 16 Le dije Mirá, Javier La pequeña obra pública Cuando vos hagas una licitación Vas a estar lleno de privados Pintar una escuela Hacer una cárcel Todo eso vas a tener Ahora, ¿cómo vas a hacer La gran obra pública? Entonces me dice Los fondos de inversión A la chilena Pero Chile ¿Cuáles son las grandes obras De inversión Que no hacen con el cobre? Porque en el caso del cobre Es estatal Sí, es estatal En cambio Para mi ley No hay nada estatal Che, pero no puede ser Que no la haya visto Ahí está loco Pero ¿por qué pensás Que un señor mayor como yo No lo ha debatido con él Durante años? Sí que lo debatí Por eso te estoy Yo te estoy explicando Porque se va a deprimir Ahora Lo que puede pasar Es que yo esté equivocado Y dentro de un año El país esté creciendo Al 8% Y mi ley Esté de juerga Y sea un presidente extraordinario Entonces vos no me invitás acá No, yo te voy a invitar No, pero Bueno, yo voy a venir Y vos me vas a decir Te equivocaste en todo El tema ¿Te puedo pedir un favor? Mírame Sí, yo te miro siempre Escuchame, Guille Porque hay un montón De pibes acá Que te siguen Y que son muchos votantes De mi ley Me das al menos No por mi ley Por Argentina Porque vos sos patriota Argentino ¿Hay alguna chance Que haya ese escenario De que el chabón En el 2025 Este Estemos bien con él? Cero Lo mismo que si me hubieses Preguntado con Macri Yo Para marzo del 2016 Dije Esto fracasó Y expliqué Hice Hice Un video Que me criticaron todos ¿Te acordás El de la olla? ¿Te acordás El de la olla? Decía Le estás sacando La comida de la boca Al pueblo Esto fracasó Mi ley Va a ganar Las elecciones No empecé Diciéndote No voten a mi ley Te dije Esto está liquidado Esto está terminado Esta conversación No cambia nada El voto a mi ley Pero yo vengo acá Para contarte El próximo año No para contarte El 22 de octubre El 22 de octubre Que te lo cuente Más Te lo cuenta más A qué sé yo Patricia Wood Diciendo Yo vengo acá Así como el 16 Te dije Macri va a fracasar Pero también Dije lo mismo En mi gobierno ¿No le tirás Una buena A todos los pibes Que están ahí? Sí Cómo no Rápido Se va a reorganizar El peronismo Rápidamente Y va a ser una opción A los pibes Le estoy diciendo Tranquilo Que vamos a reorganizar El peronismo Porque después De mi ley Si no sigue Macri Que es el gran ganador De la elección Por eso estaba feliz ¿De esta elección? De las PASO ¿Quién fue el gran ganador? Macri ¿Y qué te parece? ¿Quién cerró El acto del PRO? O del PRO O de Junto por el Cambio ¿Quién lo cerró? Macri ¿Por? No sé Yo sí ¿Por qué? Porque es el gran ganador Primero Cocinó al que Lo había desafiado El pelado Al pelado Lo cocinó Lo cocinó Yo te lo dije acá Lo fundió Cuando yo te dije A vos te reíste Y lo anotaste No conozco en el sistema Capitalista Que los gerentes Se queden con el negocio Del patrón ¿Te acordás? No te lo dije Te reíste ¿Y qué pasó? El gerente Que se quería quedar Con el negocio Del patrón Se terminó Lo rompió todo Bien Ahora le falta una Patricia Muy bien Se saca de encima Los dos gerentes Que lo desafiaron Cierra el acto O sea Patricia no tiene chance De entrar al balotage Con este enfrente Tiene más chance Tiene chance De salir segunda Pero eso no significa Que entre al balotage O sea Yo creo que está discutiendo Hoy el tercer puesto Maza ¿Está bien? Ahora vos me decís No Patricia Va a salir segunda ¿Para qué quiere destruir Lo suyo Mauricio? Sería como Cronos Comiéndose a los hijos No hace falta que seamos psicólogos acá Si vos sos mejor que yo Para eso ¿Cuántos hay que destruyen Su propia creación Porque los desafiaron? Ahora Hay alguien Suponiendo Que Supongamos Ojalá me equivoque Que mi ley se deprime Y tiene que haber Una asamblea legislativa ¿Quién es el único candidato? ¿Quién es el dualde De esa asamblea legislativa? No, no creo que sea Macri ¿Y quién es? Déjame hablar con vos No, no hay Si en ese hipotético caso No es Macri El país no creo Tiene No Un acuerdo entre todos Los partidos políticos Radicales Peronistas No, no ¿Y qué otra figura hay hoy? ¿Qué otra figura hay? Sí Que pueda sintetizar esas ¿Maza? ¿Te parece? No, te pregunto Con 150% de inflación 180% saliendo tercero En una elección Ya salió tercero una vez Va a salir tercero la otra Ya está Se tiene que ir a estudiar Inglés a Miami ¿Maza? Si dice Me voy a quedar Sos duro No soy duro ¿Maza se tiene que ir A estudiar inglés a Miami? Pero es que está bien Porque yo lo necesito En el peronismo No para presidente Es un extraordinario operador Y tiene una muy buena familia No tengo nada que decir Yo no la conocí a su esposa Conocí a su esposa Me cayó muy bien Pero entonces te pregunto ¿Quién es Suponiendo que se deprima Javier? Tenemos que construirlo Por eso es tan importante Vos me dijiste ¿Cuál es la opción para...? Tengo una pregunta ¿Yarllora? Es muy joven Recién empieza ¿Recién empieza? Sí, recién Todavía no asumió Y vos querés que en seis meses pase En seis meses de gobernadora Presidente Ese es el único peronista invicto No perdió nunca Como a vos Pero no, pero puede ser Pero yo creo que todavía Tiene que hacer un camino Pero puede ser No me niego ¿Y que un gobernador peronista sería? Sí, yo creo que tenemos que construirlo Puede ser un gobernador Puede ser un intendente Puede ser... Apúrense porque no les quedó ninguno Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con vos Sáenz les quedó Puede ser... No, ese no es peronista ¿Cómo que no? No, Sáenz es el que... ¿Gustavo? ¿El de Corrientes? No, Gustavo es el de Salta Peronista Ah, no, vos estás diciendo El amigo de masa No, no, ese no Zamora, no No, Zamora es radical No, por eso no tienen Bueno, no, si yo no te digo Que tenemos que organizarlo Y hacerlo rápido Tenían a Perotti no está más Esquiaretti No creo No, por eso tenemos que organizar Pero escucha Vos me dijiste Dice, escuchame Estoy pensando ¿Te acordás del Tej? El juego No te quedó un país Vos no te quedó nada en pie No tenés un peronista Para poner Nunca pensé que pudiera llegar Un momento en que no hubiera un peronista No lo pensaste vos Pero yo sí Y si no lo tenés Pero si yo te dije a vos Que esto podía terminar con el peronismo ¿Cuánto hace que te dije que el... Sí, me lo dijiste Y entonces, ¿cuál era mi trabajo? Mi trabajo era que no se terminara el peronismo Y ahora resulta que nadie está hablando De que se termine el peronismo Lo máximo que estás diciendo Es que no tenemos dirigentes ¿Y Cristina? No, ya está, ya está ¿Ya está qué? Ya está, no está No está en condiciones De administrar la Argentina Nadie la va a tirar de candidata En una asamblea legislativa Vos me decís Tirame algo positivo Sí, no se aflijan que el peronismo No vamos a organizar Kicillof Y todo de... Olvídate Él va a organizar la... Viste que el otro día dijo ¿Qué ganas de ponerme la boina? Porque una cosa es que hagas Un acto en un ateneo radical Y otra cosa es que digan Tengo ganas de ponerme la boina O la última vez que dijiste Que escuchaste a uno Tengo ganas Dijiste Tras Ya está Ya está Este ya no vuelve ¿Viste? Este no vuelve Bueno ¿Viste? Que ganas que tengo de experimentar Anda pero no vuelve Listo Este también Que ganas de ponerme la boina Listo Ya está Porque una cosa es que vayas a buscar Los votos radicales Y otra cosa es que le digas Que ganas de ponerme la boina Ya está El pibe tiene que organizar el progresismo Nos tiene que dejar tranquilos A los... Te hago una pregunta ¿Estás tranquilo que pueda Seguir con la provincia O le ves algún riesgo de perderla? No, le veo Sí, sí, sí Le veo Porque se lleva el lío de estos precios Es muy difícil Todo este debate y reflexión Se termina cuando no podés hacer las compras Se termina cuando no... Vos no podés tener mil pesos Un frasquito de... No, lo único Y te despido en cinco minutos Lo que sí me queda Me deja tranquilo como argentino Digo Porque yo quiero que le vaya bien a mi patria Es este Es este Que están estos locos atrás apoyando ahí Viste Son Son generales Son viejos que tienen sus mañas Viste No te lo vas a llevar Puesto sino más A Barrio Nuevo A Gerardo Martínez No son muchos De ninguna manera Ellos van a ser parte De la reorganización del peronismo Sí, pero Viste Si vos decís que se deprime a mi ley Lo va a ir a mover a la cama a este ¿Y qué va a hacer? Una vez que está deprimido Está deprimido No Amigo Yo lo necesito a Barrio Nuevo A Martínez A todo eso Acompañando Por eso te dije Los sindicatos tienen que acompañar Los movimientos sociales Se tienen que quedar tranquilos Te quiero tanto, Bolas Pero ¿Sabés que sos por momentos? La patrulla perdida en Okinawa Viste que encontraron tres japoneses en el 53 en Okinawa En la isla perdida O en Vietnam No, muchachos Terminó hace siete años la guerra Vos seguís queriendo reorganizar el peronismo Casi no hay más, Guille No, pero a ver si me entendés Yo quiero que seas feliz Y sin peronismo no vas a ser feliz Porque es la única doctrina Que hace feliz a los pueblos Es la única doctrina Que hace feliz a los pueblos Es la única doctrina Pero viste, vienen perdiendo uno a uno Ayer perdió Capitanich Pero ¿Qué culpa tengo yo De este desastre que hizo Cristina? Eso se lo tenés que decir a Cristina No a mí ¿Cómo se le dice Cristina? Si yo dije que este era el peor No dije que este era el peor ¿Qué culpa tiene Cristina en esta? Haberlo elegido Yo le dije El día que lo eligió No que lo eligió el pueblo El día que Cristina sacó el tuit Fui a crónica y dije Eligió al peor Esto va a fracasar Si no lo conocías Alberto Como para decir que era el peor Le tocó pandemia Pobre Mirá que le he pegado Le he pegado en el piso No te entiendo No lo conocías Alberto vos ¿Cómo? Hace 30 años que lo conozco ¿Qué me estás diciendo? No para decir que el chabón Iba a ser tan de madera Pero ¿Cómo no lo voy a conocer? Justificame por qué Podría no haber funcionado Porque era socialdemócrata Te lo dije Esa manera de pensar No sirve para Iberoamérica Lo dije Lo dije Dije, mire Ese pensamiento Alberto no miente Hay que agarrar el programa de crónica Y ponerlo Que lo podés hacer Y no miente Dije, no miente Esto es Alberto Va a ser un títere de Cristina Equivocado Le encanta tomar decisiones El problema es que las toma todas mal Todo eso lo dije Ese sábado a la tarde Cristina mandó un tuit El sábado a la mañana Busca el programa El sábado a la tarde ¿Y por qué lo eligió este tipo? No, eso ya es un problema de Cristina No lo sé Pero no tiene importancia Yo te digo lo que yo dije Sabía que esto iba a fracasar Los compañeros en la básica Me pidieron que hasta marzo No hablara Y yo le dije Es un error Le vamos a dar tres meses Pero ustedes me lo piden Yo lo voy a hacer A los tres meses Empecé a explicar Por qué iba a fracasar Y fracasó Pero aparte dije Miren muchachos Vamos a trabajar Porque este tipo Va a ser de una derrota Tan espantosa Un fracaso peor que el de Macri Que nos van a empezar A cuestionar La doctrina más maravillosa Que creó la humanidad Que es el peronismo Vengo acá y voy a la criticar Entonces Mi trabajo Por eso parte fracasé Es porque no te pude convencer A vos todavía De que es la doctrina Más maravillosa Que hizo el hombre No es el marxismo No es la socialdemocracia No es el grapismo Sabés que es lo que Te quiero cerrar con esto Mirá cuando la estudies Sabés que es lo que me Y te enamores del peronismo No, lo voy a empezar a estudiar Porque me gusta Vos sabés que soy Yo me dedico a una A una disciplina Acá para los que vienen acá ¿Quién te cuenta el futuro? No, nadie No Por eso ¿Para qué? ¿Para qué está la política? Si no es para contar el futuro Por eso te tengo Y me encanta tenerte Escuchame una cosa Amigo ¿Para qué está la política Si no es para contar el futuro? Cuando vino mi ley acá ¿No te contó el futuro? No, sabés lo que me Sí, vino Sabés lo que me parece Déjame rescatar una cosa Realmente positiva a mi ley Es esta Vos sabés Guille Será por el lugar De donde yo vengo Viste Yo no soy Pobre Nunca fui pobre Tampoco fui rico Yo viajé por primera vez En avión Boca Talleres Me subió en el 92 Radio Mitra un avión No había viajado Mi puta había un avión Las iba a ver despegar Cuando mi papá me traía acá Que cosechábamos Yo soy un tipo Clase media baja No me faltó nunca nada Guille Nunca Nada Déjame Y vos te acordás De mi viejo Bueno Tengo una Tengo una conexión Además como me crié En un pueblo Donde éramos todos lo mismo El hijo de Pichón Romero Y el hijo de Cenor Que era el millonario Que había ido a Disney Y era amigo del ratón Mickey Y nosotros Éramos amigos del ratón Que nos comía el queso Tengo una sensibilidad Una percepción Y yo Necesito Permanentemente Caminar Y hablar Y estar permanente Conectado No vendo humo con esto Yo ando en una 4x4 Vivo en Nordelta No me hago lo humilde Pero si cargo nafta Me bajo Charlo Si voy a comprar carnada Para sacar unos amarillos Tripa de Sábalo En Coronda Me quedo charlando Camino Guille Camino Camino Por todo el trato De caminar Y empecé a encontrar Hermano Que los humildes Los pobres Los laburantes Loco Estaban con mi ley Y digo No lo representa nadie A este A este sujeto político Que fue peronista Y que la izquierda Todavía no les perdona A ustedes Que se los hayan afanado Allá Cuando llegó Perón Vos es el verbo Ponelo en duda Fue Si bueno Pero sabes Mi rol es que Ese verbo El otro día Cuando Sergio Estaba entregándole A 700.000 empleados Viste tanto Con la campera Lo de Verde Lo de Moyano Digo Estos pibes No son lo que El re rapi Y dice Ahora Y mira Yo te dije Que mi ley Va a perder O que va a ganar No pero escuchame Hay 14.000 ahí Ahora Sabes la cantidad De pendejos Que a esta hora Están yendo con una pisa En bicicleta Rápi No tienen donde caerse muerto Y creen en mi ley Entonces dale una esperanza No Dale una esperanza No Yo no le voy a quitar la esperanza Si dije que mi ley Va a ganar Si pero Pero decís que el tipo Le va a ir para atrás En poco tiempo Y que querés que haga Que les mienta Vos me pedís que mienta Que no que diga lo que pienso No que me tires una 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 salida Te dije que son esto Y si va a haber salida Lo que no quiero que sea Macri Porque ese sí ya es estructural Eso es 30% de pobres para siempre Para siempre Como Brasil Para Brasil Y el mundo le está dando Una oportunidad a Argentina Entonces lo que tenemos que hacer Y no hacer nada Que esté por fuera de la ley y el orden Nada Nada Decante Y es la clase media Va decantando Solo Tranquilo Que Barrio Nuevo Acompañe a mi ley Que Martínez Acompañe a mi ley Todos Nadie va a tomar Ninguna decisión Para obstaculizar a mi ley Nadie Hay que dejarlo Hasta que la clase media Se empiece a Empiece a ponerse de punta Y ahí va a ser Clarín Y ahí va a ser la realidad Esa realidad Que hizo Que la alianza Ganara Porque decía Que iba a seguir Con el plan de convertibilidad Y a los dos años No sabía cómo seguir Fue la clase media No los piqueteros Esto va a ser El mismo proceso Tratemos De que sean tranquilos Y no tiene que ser El peronismo Última ¿Qué más Escuchame una cosa ¿Qué más querés Esperanza Que yo les dé a los jóvenes Decirles Que no vamos a poner Ninguna piedra en el camino Ninguna Ningún palo en la rueda Vos no vas a ver A Moreno Poniendo ninguna piedra Ningún palo No vas a ver A Principio Igual No vas a ver Al peronismo Porque vamos a estar Resolviendo nuestro tema Me preocupa Que imaginate Con lo quilombero Que son ustedes Que diga Que ni siquiera Van a tener que hacer quilombo Nada Bueno Bueno Por eso Es más preocupante Que me digas eso Que me digas que vas a hacer quilombo ¿Y qué querés Que te mientas? No Bueno Pero es como que Me estás diciendo Quédate tranquilo No necesito ni empujarte Para que te caigas De la patineta Pero amigo Es anarcocapitalista Un revolucionario Es un revolucionario El otro día Fui a un programa De C5N Y yo le decía Esto mismo Y la piba me decía Usted está hablando Bien de mi ley ¿Por? Porque dice Que es un revolucionario Y hay revoluciones buenas Y revoluciones malas Cuando la revolución mala Por ejemplo La de Lenin No funciona ¿Cómo hizo Lenin Para instalar su revolución? Hizo el ejército rojo Con Trotsky a la cabeza ¿Y cuál era? ¿Con quién confrontó? Lenin Con Stalin No, eso después Y con Trotsky En el momento Del ejército rojo ¿Quién estaba enfrente? El ejército blanco ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Los mencheviques? El ejército blanco Ahí estaban los nacionalistas Estaban los aletas Nosotros vamos a construir El ejército blanco No para pelear con mi ley Salvo que se meta Con la religión Para organizarnos nosotros Para el día después Vos me podés decir Estás tan seguro Y sí Porque es el tiempo Que tiene Para que fracase Solo Porque su marco teórico No se adecua A esta realidad Salvo que aparezca Estados Unidos Y los Lo banque Lo apoye Y lo Mira Y te cierro con esta última idea Otra Ni siquiera Información geopolítica Escucha Guerra Ucrania Rusia sigue Empieza El invierno En Europa La OTAN Nos va a hacer Bases de gasificación No de regasificación Hasta ahora Regasificábamos Nos van a construir Bases de gasificación Y nuestra matriz energética Cambia Van a volar Los dólares Vos me vas a decir Y bueno Pero me estás hablando Del déficit Bueno listo Se solucionará el déficit Pero si el tipo Más o menos Le pone plata A la gente En el bolsillo Hace vivir un poco Mejor a la gente Les levanta el nivel Viven Guise Viste lo que es el conurbano ¿Por qué me pones magia? Yo te puse una última pregunta Magia no Está mal lo que dijiste No Le van a hacer Yo creo que va a haber Un apoyo al país ¿De parte de quién? De Estados Unidos Y de algunos países De OTAN ¿Para qué? Porque necesitan De la matriz energética Argentina ¿Cómo que no? Necesitan del litio Necesitan nuestro petróleo Estás mal de la cabeza Que hay que venderse los mejores No con el 3% de regalías Pero vos estás mal de la cabeza ¿Por qué Guise? Si le sobra el petróleo A Estados Unidos Y lo está vendiendo ahora Y el gas El litio no El litio ya hay en todo lado Incluido en Europa Incluido en Ucrania Ya el litio Por eso bajó de precio Como bajó Pero Dejá Porque si no parecería ser Exactamente ¿Quiénes son los ganadores Del nuevo mundo? ¿Los ganadores del nuevo mundo? Del nuevo orden internacional ¿Quiénes son los ganadores? Alemania no Debo decirte que los BRICS Entonces no puede ser Lo que vos estás diciendo Justamente Como ganaron Como están ganando los BRICS El viejo mundo Que vos O se podría llamar Viejo mundo Necesita nuevos aliados Y nosotros seríamos Uno de ellos Como los BRICS No tienen ninguna posibilidad De ser los ganadores Porque los ganadores Son Estados Unidos Unidos y Rusia Que como siempre ¿Pero qué es Rusia? Putin y Trump ¿Pero qué es Rusia? ¿Es BRICS? No BRICS son Fundamentalmente China India Sudáfrica Brasil Y Rusia Y Rusia Y bueno Es BRICS Ojalá el Papa Dure 5 años más Y pueda hablar Por los pueblos Que no tienen voz Eligieron Ucrania Para pelearse Porque tenían que Cocinar Alemania Y ahora están Cocinando a China ¿Cocinando a China? Si la guerra Que se viene Es Yuan Dolar Es una guerra económica Cocinando a China ¿De dónde sacaste eso? No te lo dijo Mila No, no No me lo dijo Mila No, quédate muy tranquilo No, no No, de geopolítica Entiendo también No, Guillermo Me voy a entender mucho más Vos sos un crack en eso Olvidate Guille, es la guerra que viene Los chinos son Los nuevos Perdedores Del orden internacional Ya es Alemania ¿Vos me estás cargando? No, no te estoy cargando Guille, la nueva guerra Es Yuan Dolar Es la guerra que viene Pero ¿Cómo va a haber? Pero ¿Cómo va a haber? Cuando le pasen Las reservas que tienen Si los apuran un poco Le pasen las reservas Que tienen A donde quieran Esas son tonterías ¿De qué? De intelectual ocioso ¿Sabés cuando vos Su pagarés sirve? Cuando lo podés cobrar Si no lo podés cobrar Es un papel de colores En el momento Que Estados Unidos Le diga No te pago ¿Con qué le cobra China? Todos esos papeles Que tiene Porque no Ni siquiera Tiene una infantería De marina China No tiene ni siquiera Portaviones Tiene uno Operativo Y tiene dos Que quizás De acá a un año Estén operativos No tienen con qué No tienen ni siquiera La posibilidad De ir sobre Taiwán Porque ya le dijeron Que no No tienen ni siquiera Posibilidad Si no tienen Mercados externos De seguir comprando carne Por eso Y la última vez que vine Lo tuvimos que estudiar No lo estudiamos Tenés que estudiar Aparte de la comunidad Organizada La revolución cultural De Mao Porque el que tenía razón Era Mao Para que los chinos Estén todos vestidos Tienen que estar todos iguales Y para que todos los chinos Coman Tienen que comer pasto Esto de que algunos Comen carne Esto no va Esto mientras vos Le vendas al mundo No tienen energía Yo pensé Ya que me traes a Mao En un momento dado Que Masa Era Xi Jinping Claro Pero no lo es Masa no puede ser Yo pensé que iba a ser Todavía está formado Masa Como un abogado joven ¿Vos no te lo imaginaste En algún momento Como es Xi Jinping? No querido Lo conozco a él Lo conozco Escuchame Es un abogado joven Está haciendo Me gusta para mi equipo No tengas ninguna duda Por eso no lo quiero perder Tiene una buena familia Está perfecto Demasiado rápido Fue por una situación Que de audaz Pasa irresponsable Ahora el peronismo ¿Cuál es la esperanza Para todos los chicos Que hoy están entregando pizza? Tranquilo Nadie Lo va a atosigar A mi ley Del peronismo Nadie le va a poner Piedras en el camino Nadie le va a poner Palos en la rueda Las instituciones Van a funcionar Pero no va a tener éxito Porque si él tuviera éxito Yo te tendría que decir Que el peronismo Está equivocado Y como el peronismo No está equivocado Porque es una doctrina Maravillosa Después que la empieces A estudiar Te vas a dar cuenta Les tengo que decir Que no se preocupe Que después del fracaso De mi ley Va a estar el movimiento Peronista reorganizado Como movimiento No con su partido Con los progresistas También organizado No hay ningún inconveniente Despedite con esta ¿Tenés alguna respuesta Fáctica de por qué Con tantos años De peronismo Fui el otro día Al conurbano Hacía mucho que no iba ¿No? No pueden vivir así Estoy de acuerdo Pero eso no es el peronismo ¿Dónde está el peronismo? El peronismo no gobernó Este es un gobierno Socialdemócrata No, no Pero eso hace 30 años Que chapotean en el barro No tienen cloaca No, vos sabés Cómo agarramos este país Cómo lo dejamos No, hasta el 13 Que devalúa Kicillof en enero del 14 De manera irresponsable No Vos no te olvides Que le dieron a Cristina Un premio en la FAO En la FAO Porque se había terminado La indigencia en la Argentina La FAO se lo dio En Italia No es que se le dio Se había terminado La indigencia No la pobreza La indigencia se había terminado El hambre Se había terminado En la Argentina ¿Sabe Kicillof de economía algo? Poquito 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 ¿Sabe mi ley de economía? Mucho Poquito Poquito ¿Sabés qué? ¿Sabés qué tenemos Que hacer? ¿Quién es el tipo Que le enseñó a mi ley? Si viene acá también ¿Vos sabés que yo estuve comiendo con Giacomini el otro día? Si Y nos pusimos de acuerdo ¿Sabés cuando él empezó? Él empezó Con esto vamos terminando Pues se nos acabó el tiempo Ellos son estudiosos de la acción humana Y ahora contestame vos como estudioso Él habla de la acción humana Y de la acción humana Y de la acción humana Hay un tratado de Rothbard Tratado de la acción humana ¿Sabés que lo único que le dije? Lo que vos llamás la acción humana Que no es otra cosa Que transformar La materia prima Que te da la naturaleza En bienes y servicios Me dijo Sí, estamos de acuerdo Porque esa es la acción humana ¿Estamos de acuerdo? Sí Manera física o intelectual Yo le dije Si lo que vos llamás acción humana Lo llamamos trabajo Me miró Porque acción humana y trabajo Es lo mismo Si es trabajo Ustedes los anarcocapitalistas No se encuentran con el peronismo En el concepto ordenador De toda la economía Que es el hombre trabajando Y se me quedó mirando como vos Y me empezó a explicar La teoría subjetiva No, no estoy hablando de eso Eso ya es el valor de la mercancía Si es el precio O es el costo Lo que vos llamás acción humana El peronismo lo llama trabajo Que es producto del pecado original Si no hubiese habido el pecado original No era necesario el trabajo Porque en el Edén Las cosas están dadas Y entonces no hacía falta trabajar El pecado original Te obliga a trabajar Y encima en ese trabajo Que se relaciona De manera no correcta Entre los distintos seres humanos Te aparecen los ricos y los pobres Dentro del mismo sistema Me dijo Si acción humana es el trabajo Nos encontramos Es simple Porque a la larga En su evolución Son gestionistas Estudiosas No son cometeros Son sanos Se van a ser peronistas El tema es si a la salida de mi ley De la depresión No se hace peronista Y si se empiezan a ser peronistas Mi obligación Es dejar la llama encendida ¿Sabes con quien te voy a juntar? A tomar un café Si no te vas a asustar Porque serían Solos eh Te voy a juntar con Macri Dale No tengo ningún inconveniente Te lo digo en serio Pero no tengo inconveniente Vos tenés que hablar con Macri Escuchame El tema Macri Tiene que entender Que el bronce Es más importante Que la plata Y el poder Si él entiende Que a esta edad El bronce Es superior a la plata Y al poder Acá está el peronismo Si el primero Que le ofreció Fue Dualde Nuestra doctrina Abraza a todo Abraza a todo ¿Qué es lo que tiene Que hace Macri? Dejar El problema Son los economistas Que lo rodean Ahora Nosotros tenemos Los brazos abiertos Júntame con Macri Cuando quiera Si no se me caen Los anillos De ninguna manera Igual no uso Te mando Te mando Salud acá la gente Gracias Gracias por venir Guille Seguramente te va a decir Che Pero ese me sacó El correo Yo no se lo saqué Él no pagaba Pero no Hasta eso podemos discutir Guille ¿Sabes qué pasa? Los peronistas Primero la patria Después El movimiento Y por último Los hombres Nosotros somos Primero la patria Después el movimiento Por último los hombres Como primero La patria La obligación nuestra Es defender Nuestro pueblo Nuestra nación En un espacio determinado Esa es la patria No somos globalizadores Es lo que te voy a regalar Tengo un mesurón 150 gramos jamón cocido ¿Crees? Si, como no Gracias por dar esta mañana Chao Alejandro Fantino La cosa en sí En Neura La cosa en sí La cosa en sí